¿Cómo era para verlo? ¿Para ver qué? Para ver el camino, con el tap no, con el tap no era ¿Con cuál era, boludo? De larga Uh, acá nos recascaban, ¿no? Seguramente Sí, acá salen de ahí, boludo No, me la van a re dar, boludo Oh, corre, nene Tomá Siento mucho ruido de bicho, boludo Sí, sí, pero no lo veo Ah, ya está No, volé a la mierda mal, boludo Pensé que estaba más lejos y me tiró un pique, boludo Y me la re dio, boludo, hijo de puta Con la C congelaba, ¿no? Sí Pará Entonces, pará Los aguantamos acá Porque de acá no sale ninguno, boludo Voy a buscar y vengo como un campeón, boludo Dale Vení, puto No, ahí viene Y... Y... No, no, no Manqué, manqué yo, boludo La verdad que la manqué, pero mal, eh Qué boludo Me equivoqué de arma No lo puedo creer, boludo Uy, pegó en el bicho Qué boludo Cómo me equivoqué Estás en rojo, Lucas, eh Sí, me veo la vida llena Ahora sí está llena Qué raro No toqué nada Capaz me equivoqué Yo entonces Dice para allá, pero vamos a ver qué anda acá, boludo De ahí venimos, Charly De ahí venimos, ¿no? De ahí venimos, ¿no? Je, je, je Acá, acá ¿Qué hacía yo, boludo? Acá Acá hay algo, boludo Ah, que estaban estos códigos raros No te claves una visión, por favor, brudú No, je, 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 je Queda acá en el piso, boludo Eh, luces Se fue Ah, sí, no, no Y ahora Ahora se vuelve la visión Je, je, je Vamos, banco Pero acá no estuvimos Oh, vea, banco y traje, boludo Boludo, banco y traje, boludo A ver qué hay Sí Acá me parece que estuvimos ya, ¿no? La verdad es que no me acuerdo, boludo Sí, sí Pero pueden... Sí, acá venimos, me parece Sí Claro A ver si tengo mejora para el Darry No, nada Sí Después, más adelante, sí me voy a cambiar el arma un poquito, boludo Porque la que tengo que me la dieron esa de onda ya armada Ya está vieja, boludo Je, je, sí Eh, tiene 32 tiros y no está tan buena como antes, boludo Yo nos retuneo las dos Sí, pero vos la cambiaste, yo sigo con la misma que nos dieron, boludo Ah, no, sos un hijo de puta Je, je, je Claro, claro, por eso, boludo Darla allá, boludo Claro Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, boludo Con la C congelaba y con la F agarraba, ¿no? Sí Sí Ah, los signos, boludo Eh, ¿lo ves el signo o yo lo veo cuando apretaste ahí? Eh, eh, no, yo no sé qué poner, boludo Eh, para arriba La primera es para arriba con dos puntitos Sí, ya está Eh, no sé, porque, ahí, espera La segunda, dos rayitas arriba y una abajo Dos rayitas arriba y una abajo Sí Sí Piso Piso Pidilo, Dios Je, je Je, je Joder, mío, te juego Tengo que ir acá, pero, ahí está, toma ... Ande carajo nos metimos, bludo que las puertas son tan raras ¿Qué es esto? Nos metimos en el lugar donde vamos a cobrar seguro Si, si ¿No dejó nada? ¿Qué rompiste, Lucas? Flotó, mira ¿Con cuál flotabas? Con el alto Y ahora Ah, para allá, para arriba, allá dice, acá arriba No, que me están pegando, nene ¿De dónde no veo? Estoy recontra perdido Eso también Por acá me marca Sí Y ahora me marca para arriba Sí, acá Ahí dice Dos palitos para arriba con dos puntitos Ahí va Sí, ahí está Ah, lo viste, ¿no? Joya Sí, ¿y cómo carajo era esto? ¿Ya está? Sí, ya está Yo vengo, lo doy con la E y lo abro Ahí está ¿Dónde está lo malo? Mira el tamaño de ese bicho Ay, papá Este nos va a romper mal O sea, son estatuas Pero serán de ese tamaño realmente Sí, se va a poner uno así Yo me voy corriendo Le va a pegar a vos, boludo Ah, este Los discos del suelo potencian nuestra capacidad cinética Pero, joder Lo daño hacen Gracias por avisar Y la estabilización ¿Qué pasa? ¿También se potenciará? Haz la prueba y dímelo No, no, van a reagarrar acá, boludo Sí Esperá, esperá Que vamos a peinarla antes de ¡Uh! Aguanta, acá hay algo más Por aquí están tus armazones, boludo No sé Mira, acá hay un banco Que estimo que volvió un robot Porque había un robot entrando ahí Sí A ver, yo no No tengo ningún robot ¿No tenés dos robots entrando, no? No, no No me llevo ninguno Creo que tiré uno por acá Y ahí hay un Un coso Para energía, boludo Sí, sí Acá, mirá Ah, ya están dando Listo Se lo prendí ¿Y acá qué hay? ¿Tras? Contrajes Onda Acá me parece Que tenemos que meterle más magia, boludo Porque nos van a cascar Mala onda, boludo Jeje Yo ya hice todas las mejoras que podía Por ahora no puedo hacer más No, a mí me falta La alarma Pero bueno Che, allá no habrá nada Ni vamos, ¿no? A ver, espera Anda vos, yo te miro de acá Jeje Jeje No, no hay nada happy, boludo Voy, 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 voy Mándale coete, nene Atrás Acá están todos los aliens Estés de la locura, boludo Esto nos hace daño Pero nos aumenta la fuerza Hay algo que hay que hacer acá Eh, fijate los dibujos que hay ahí Ahí está, mirá Y estas cosas No, las cosas de atrás tuyos son Las que hay que acomodar Solo puedo especular Pero sospecho que es necesario Abrir la máquina para realizar Ah, las de arriba, boludo Si A ver si vos la podés juntar con la mía Jeje Jeje Ah, hay que levantar la pelota Me parece, boludo No, eso no hace nada Esperá No Pará, vamos a dejarla en el medio A ver qué onda, mirá Ah, me parece que es en el medio La onda, boludo ¿O no? No, las otras Las del medio estaban bien Donde estaban Creo Jeje ¿Estás seguro, boludo? Algo el que hacer acá A ver Ah, no, mirá, boludo Fijate atrás, mirá Sí, sí, lo vi eso ¿Ves que hay Hay uno que están abiertas Y las otras están cerradas, boludo? Sí Y Entonces Las de la derecha Son para abajo, supongo Sí, vamos a Próbalo a ver No, para abajo tampoco Será arriba entonces Sí, a ver Esperá Bueno, vamos a probar arriba No, es que este Mirá, date vuelta Este es el dibujo de la izquierda Hay que abrir el de la izquierda, boludo Ah, quería ser el de la izquierda Yo quería ser el de la derecha Jeje Sí, pero el de la derecha Lo hicimos recién Y no funcionó, boludo ¿O no? ¿Salió? No sé Creo que sí No, al del medio Al del medio, Lucas Ahí ¿Qué está el de la izquierda o no? Sí Pareciera que sí Bueno Vamos a hacer el otro entonces No, tiene que Está caído, boludo Ah, no, está caído Está bien Bueno, vamos a hacer el otro, boludo Pero lo habíamos hecho recién Me parece Ah, no Es en el El medio El de las puntas, boludo Ah Hay que darle acá Ah, no Lo llamo el paseo Es uno de los muchos conductos Que llevan directamente Al corazón de la máquina Sin el códice Solo puedo especular Pero sospecho Que es necesario Abrir la máquina Para realizar cualquier cambio Creo que esa es la misión De los monólogos He descubierto Que si me sitúo Sobre la zona especial En forma de disco En un suelo Puedo utilizar mi módulo cinético Con capacidad ampliada Y manipular Los dos jeroglíficos De la pared Que tengo detrás Indican Que una configuración Abre la máquina Y la otra Ejecuta los cambios En la programación Interna Una vez abierta Y cumplidas Las instrucciones De mi investigación Es necesario Volver aquí Para ejecutar La fase No entendí muy bien La onda Dice que Una abre Y la otra Y la otra Configura la máquina Sí Sí, pero Sí, pero Que Esto por lo general Es cooperativo Me parece que lo tenemos Que mantener los dos Agarra el de la derecha Y ponelo Sí Sí Ahí Estará muy cerrado ¿En el medio? Un poco más abajo Del medio No, pero vuelve solo Boludo Sí Es que acá Si vos lees Apertás la B Te marca al medio Boludo Y ya hicimos Las dos configuraciones Boludo Sí A ver Esperá Vamos a probar Hace una configuración Hay que bajar más El de la derecha No, al revés Para arriba Perdón Hacemos una configuración Y vamos a ver Si nos cambia algo Boludo Ahí Esta es una Ahí se abrió Ahí se abrió Ahí claro Eso boludo Mirá No, nene ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Luca? Parece que esa no teníamos que tocar Estamos hasta las tangas Estamos hasta las tangas Acá boludo Todo esto Es la máquina Tú eres el ingeniero ¿Cómo la reparamos? Seguiremos las pistas de serrano Y la reconfiguraremos Estamos hasta la tanga Boludo Al corazón de la ciudad Si hay un centro de control Para el Códice Estará ahí Vamos Si me matan Quiero que sepas Que la culpa es tuya Chao boludo Si para la Oh bichos Padrías Tema Un ePEC No 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 I No 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 que hay que tocar acá no, 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 y ahora no, y ahora esquiva cosas, jeje no, no, encima hay que disparar acá, no me joda, boludo a ver, no sé qué lo glífico arriba, es una liñita abajo Ah, ahí lo vi, ahí lo vi Si, el... El segundo es una liñita arriba y un punto abajo Y el último es una liñita arriba y dos puntos abajo Ahí está Si me lo mandan a peor lugar, boludo Jejeje, ¿y este lugar? No sé, pero sentí ruido Apunta, ¿qué hice? Apunta y pulsa la C en las plataformas Para potenciar el módulo de estabilización Pará, guarda que allá hay más místicos, boludo A la mierda Jejeje No sé, pero acá los ralentizas mucho No viven de otro lado o no? Aparentemente no Voy, voy, eh Voy, voy, eh Voy, voy, para que acá haya algo No, no hay nada, no Pódulo de ralentimagia Eh, Carver Apuesto que este efecto potenciador Nos deja arrancarles extremidades a los necromorfos Mientras se mueven Genial, gracias por la idea Me están cagando a piña Me están cagando a piña Agarrales las cosas, boludo Agarrales las cosas, boludo Agarrales las cosas, boludo Si, si Tomá Guarda Guarda ¿Dónde están las...? Vos tenías una porquería que las levanta automáticamente las balas, por eso no las ves Si, no, 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 pero acá tengo el coso para... Ay, no me la dejas agarrar hijo de puta Bueno, no importa Ahora, voy a decirme para donde porque tengo el... Que pasar la magia esta, boludo No importa Estoy, 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 estoy Volví ¿Lo ves? ¿De ahí o te lo digo? Si, ahí está, supuestamente Perfecto Matar o morir Lindo nombre para un cosito, boludo Uh Pará que agarré algo copado, boludo Módulo de electrochoque Si Eso que happy Baño de ácido Pero me da inventario lleno a mi, a ver Si, a mi también, boludo Ahí lo levanté Ah, y a mi no me lo dio el hijo de Si, si, te lo tiene que dar Ah, si, si, me lo dio Este podría andar eh, ojota Con el ácido manía Si, puede ser Che, me marca que bajemos No sé que onda, boludo A vos que te dice Si, me marca abajo Pero ahí donde está vos me marca Si, a mi también Capaz que hay que traer algo a poner acá, boludo A ver que onda ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Me fui para la derecha A ver si 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 encuentro algo para poner ahí Ejo boludo Donde nos marca ¿Ves que hay como tres agujeros? Si Si No Ya no hay nada, boludo Capaz que para el otro lado Pero, no Dejalo que venga que le doy con esto, boludo Acá hay un banco que no anda porque le falta luz Abajo está la luz, mira Si Si has llegado hasta aquí te encuentras en el corazón de la máquina Desde aquí parece haber dos puntos principales de configuración Uno hacia el oeste Que sin duda ya habrás activado Y otro al norte Ah, viste, boludo Si Bueno, decir verdad No 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 No